...semana que quedará en suspenso la presencialidad educativa, como mínimo hasta el 3 de mayo. Esto significa que los estudiantes tendrán clases virtuales hasta esa fecha, lo que conlleva un importante desafío, obviamente ya lo hemos hablado, para los docentes, pero también para los alumnos, para sus familias. Y además hay un tema claro de acceso a la conectividad, de acceso a Internet y a las herramientas que sigue habiendo en algunos casos dificultades para ello. Y en ese contexto, al igual que el año pasado, el Plan Seibal ha cobrado gran protagonismo, porque permite que miles de niños y adolescentes puedan continuar con sus procesos educativos. Vamos a hablar sobre estos temas, sobre cómo se está reforzando esta tarea por parte del Plan Seibal con su presidente, Leandro Folgar, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Folgar, gracias por acompañarnos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Un placer. Bueno, a propósito, y para comenzar con esto mismo que estábamos diciendo, ¿llega mejor preparado el Plan Seibal este año que el año pasado para hacer frente a la virtualidad en la educación? Sobre todo porque no se tiene claro, además, por cuánto tiempo podría extenderse. Sí, en cualquier aspecto que se lo mire, la respuesta es sí. Más robusto, con más capacidad de infraestructura, con más experiencia del equipo, con socios mucho mejor preparados, y me estoy refiriendo a los docentes, a los estudiantes y a las familias, con un vínculo con la ANEP mucho más fluido y sabiendo que nos estamos enfrentando. Sí, desde todo punto de vista, en mejores condiciones, y de hecho, desde el día uno, incluso sin virtualidad, ya estábamos viendo un uso mucho más potente de todas las soluciones de Seibal a favor de los aprendizajes. O sea que, en cuanto a esa pregunta particular, sin duda. Bien, se han ampliado las plataformas, entonces, que se pueden usar del Plan Seibal. ¿Qué pasa con los sectores en los que no se está accediendo a la conectividad? Me refiero a, en algunos puntos del país, no solo en la capital, donde pasa que muchas familias no tienen ni internet, ni computadora, y no pueden acceder a clases virtuales. En ese aspecto, ¿el Plan Seibal toma cierta iniciativa a la hora de facilitar esas herramientas? Sí, del lado del Plan Seibal, nosotros ya desde el año pasado, estamos en una estrategia de remover la mayor cantidad de obstáculos que tengamos de nuestro lado, para poder facilitar que la experiencia de conectividad, para estudiantes y familias, sea más favorable en cualquier contexto en el que se puedan encontrar. No olvidemos que Seibal garantiza la conectividad en centros educativos, y hoy los estudiantes están en sus hogares. Allí creo que hay muy buenas noticias de parte de las telefónicas, que en acuerdo con ANEP, en acuerdo con Seibal, han lanzado estrategias concretas, los anuncios públicos de Antel hace unos días, que ya además tenía planes desde el año pasado, específicos para trabajar con nosotros. Desde ayer, o antes de ayer, ya estoy en el día a día, conference, y crea en claro, no consumen datos tampoco, eso es una buena novedad, y seguimos en conversaciones con otras telefónicas, para que eso sea más extendido aún. Y después, del lado de lo que sí puede hacer Seibal, nosotros, ya desde 2020, cuando inició la virtualidad, visibilizamos que algunos estudiantes no estaban pudiendo beneficiarse de las herramientas de Seibal de la mejor manera. Allí fue que comenzó una serie de estrategias. Por un lado, la estrategia televisiva, crossmedia o transmedia, que procuraba traer más estudiantes y más familias a las plataformas que supieran que existían, cómo se utilizaban, además de las instancias de formación para unos 12.000 docentes durante 2020, y facilitación en cuanto a cuestiones concretas de software e infraestructura, que fue la incrustación, si se quiere, de conference en crea, para que automáticamente un docente pueda iniciar una videoconferencia con los estudiantes que tiene cargado en su grupo. La localización de la infraestructura de ese software de conference, en concreto en Uruguay, de modo que las telefónicas pudieran liberar el tráfico para que ese servicio se dé sin consumo de datos en planes prepagos o pospagos. Eso es un gran avance. A partir de este año, vimos que hubo un uso interesante y multiplicamos la capacidad de que ocurran usos sincrónicos de esa herramienta y sobre la última semana multiplicamos por 5 esa posibilidad. Y lo cierto es que estamos viendo que en el pool de la complejidad de esfuerzos hay una situación que está posibilitando que unos 80.000 estudiantes más que en la misma etapa del año pasado estén haciendo uso intensivo de las plataformas por día. Leandro, me queda la duda a propósito de estos acuerdos con las telefónicas. ¿Los usuarios tienen que hacer algo para que aplicara eso o directamente con el uso de conference o crea ya directamente no están consumiendo datos indistintamente de las telefónicas con las que estén trabajando? Es buena pregunta. Cada telefónica, o sea, la respuesta corta es no deberían tener que hacer nada. Existen algunas particularidades en nuestro sitio web y en el sitio web de las telefónicas. Está súper detallado en el caso de conference, en el caso de CREA, los planes específicos de cuánto llega, para qué población y demás. Súper descripto, pero en inicio no. Lo que nosotros hicimos fue tras bambalinas, digamos, queda liberado el consumo de datos en el uso de esas herramientas. Otra consulta que surge, Leandro, frecuentemente es cuando sucede que los alumnos se les rompen las computadoras. Han habido algunos porcentajes que son chicos, pero que existen, de niños que tienen los aparatos rotos, el 4% de las computadoras para arreglar. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cuánto tiempo demoran? ¿Y qué tienen que hacer las familias cuando atraviesan esta situación? Porque quedan, por el tiempo que sea, desconectadas de alguna forma de la virtualidad o de la forma más común que tienen de acceder a las clases. Bien, de nuevo, como para dar una información lo más amplia posible, lo mejor para tener todo el detalle de eso es en el sitio web de Ceibal está súper descripto en cada caso, pero para describirlo en grandes rasgos estamos en una situación mejor que el año pasado porque tenemos centros de reparación en todo el país abiertos, que cuando comenzó esta situación o la interrupción de presencialidad el año pasado, muchos centros de reparación estaban cerrados. Hoy los están abiertos, entonces eso debería ser más ágil. Simplemente se acercan al centro de reparación, acercan al dispositivo y dependiendo de la rotura del dispositivo lo que puede llegar a tardar, si es un cambio de teclado, un cambio de pantalla, un cambio de placa de madre, tiene diferentes lapsos. Sin duda estamos priorizando ese servicio y haciendo seguimiento a nuestros proveedores lo más cercano posible para que cuanto antes puedan volver esas máquinas a manos de los estudiantes. Sí es cierto, el promedio más o menos es un 4%, los momentos más altos en los que tenemos estudiantes con dispositivos en reparación son en los momentos tal vez como de las vacaciones, que hay un 10% que van a reparación, porque de nuevo también las reparaciones las discriminamos entre reparaciones que puedan ser de no funcionamiento total del dispositivo y cuestiones que puedan permitir que el dispositivo aún siga en funcionamiento, pero que no sea el uso óptimo. Entonces ahí entra siempre dentro del flujo de reparaciones y lo que vemos es que en momentos, por ejemplo, donde hay vacaciones, donde hay un momento en el que no lo tienen que usar tan intensivamente incrementa la cantidad de dispositivos en nuestros centros de reparación. Bien, ¿cuál es la proyección, Folgar, que están haciendo para la tarea que tiene que realizar el CEIBAL en esta nueva etapa de la pandemia? Hablamos al principio de que no está claro, si bien ahora se puso el plazo de abril, pero no está claro cuánto puede llegar a tener que extenderse esta situación de no presencialidad con clases virtuales. La proyección que ustedes hacen, si es que la tienen, es de que van a poder sostener durante un largo plazo o un importante tramo del año lectivo esta situación de virtualidad. Sí, nosotros estamos desde 2020, como la situación era muy incierta, nosotros nos preparamos frente a la eventualidad de tener que sostenerlo por tiempo indeterminado. lo que procuramos y creo que todos vemos que no será así y que procuramos poder volver a cierto grado de presencialidad cuanto antes. En concreto, para lo que es brindar el servicio de CEIBAL, para nosotros era muy importante monitorear estos primeros días y lo cierto es que el sistema, el servicio ha respondido y para poder brindar este servicio, creo que la clave tiene mucho más que ver con cómo los docentes están haciendo un uso mucho más profesional, experto de las plataformas y del diseño de las experiencias de aprendizaje en este contexto que con la infraestructura. Lo infraestructural creo que quedó demostrado que ya está a disposición y que hay muy buena disposición también de las telefónicas para facilitar la conectividad, lo que no quita el 100% de las dificultades o la diferencia que tiene con la experiencia educativa que uno quiere brindar con la posibilidad también de tener presencialidad en este contexto. Y aparte también hay un tema, ya para ir cerrando, Folgar, que tiene que ver con la brecha educativa, con la segregación, porque según la encuesta representativa de estudiantes que realizó la NEP en 2020, de sexto de escuela a sexto de bachillerato, en el contexto de mayor poder adquisitivo, el nivel socioeconómico más alto, la adhesión o la posibilidad de acceder a este sistema es alta, es importante y entre los sectores más pobres el porcentaje baja al 45%, ¿no? Eso también es algo que tienen que afrontar y atacar. Absolutamente, y ahí es una de las cuestiones que estamos trabajando muy estrechamente con la NEP, porque lo cierto es que cómo se benefician unos estudiantes y otros de las herramientas, así como están, difiere por quintil socioeconómico y allí es un esfuerzo adicional, que me parece que también es un esfuerzo que tenemos que hacer a nivel de sistemas educativos en el mundo. Creo que esta pandemia y la utilización tan intensiva de herramientas tecnológicas, lo que hizo fue visibilizar ciertas brechas que están ahí, que se profundizan cuando las escuelas no están cerradas y no pueden mitigar algunos efectos de esa distribución natural que se da. Bien, Leandro Forga, presidente de Plan Ceibal, muchas gracias por estos minutos de su tiempo, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Que pase muy bien, Leandro, buena jornada. Chao, chao, bueno, seguimos.